Ya queridos amigos seguimos acá en el mercado central de Rostov del Don realmente la cantidad de productos que hay es espectacular de todos los países del mundo, de Georgia, de Azerbaiyán, de Irán, de otras repúblicas ex soviéticas increíble y ahora me encuentro con mis amigas acá, ahí está Corea, miren los productos que tienen, increíble desde kimchi, ahí estás, hello, hello, hello y ahora vamos a probar, kimchi, miren ahí está, el kimchi es una comida de Sur Corea, un repollo fermentado y fermentado y fermentado que se ocupa para cocinar en realidad, se puede picar también solo, pero se ocupan todos los platos de comida Sur Coreana y aquí la señora, mire por favor, todo lo que hay, hay camarones, hay pulpitos y otro tipo de verduras encurtidas y ahora es momento de probar el kimchi ahí está bueno muy fuerte muy muy fuerte muy picante ácido, amargo, tiene todo, como la wea la wea no, pero está bueno, está bueno kimchi, hello, thank you very much you are from, your name, your name Natasha, ahí está Natasha que me dio kimchi, impresionante, siempre pasa algo Matías en Rusia 2018, seguimos en Rostov del Don sí sí